Salmo 128. La bendición del hogar. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos. Esto será tu fortuna y tu dicha. Tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos serán como olivos nuevos alrededor de tu mesa. Así será bendito el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Puedas ver la dicha de Jerusalén durante todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos y en Israel la paz. Frente a los inquietos e impacientes, el creyente procura ver lo bueno de la vida y del mundo. Reconoce las bendiciones de Dios sobre su hogar y sobre la comunidad cristiana. La familia numerosa es una bendición de Dios para aquellos que le han escogido y asumido. La bendición del hogar es la familia. Bendito aquel que es feliz con su esposa. Porque de tal modo amó Dios al mundo y a su prójimo, así como también nosotros. Es nuestro deber amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Que Dios derrame bendición y protección en tu hogar. Que te colme de dicha, de alegría, de paz. Que te libre de toda maldad, de todo pecado. Que fortalezca tu relación, tu hogar, tu casa. Que siempre Dios derrame bendición y protección a tu hogar, a tu familia. Y que puedas solucionar todos y cada uno de los problemas que se van presentando día a día. Porque no hay familia perfecta. Todos en este mundo tenemos problemas de diferentes clases por diferentes motivos. Pero encomiéndate en Dios. Haz el bien para que te vaya bien. Dirige tus oraciones hacia Dios. Pon tu vida en manos de Dios. Eleva tus oraciones a Dios. Él te va a escuchar. No hay nada más grande en este mundo que Dios. Él está en los cielos y en la tierra. Y Dios nos cuida. Dios nos protege. Dios nos libra de todo mal. Con fe. Con devoción. Pídele a Dios. Él te va a ayudar. Así como Él me ayuda a mí. Él te va a ayudar a ti. Él ayuda a todas las personas que lo necesitan. Busca a Dios en las buenas y en las malas. Todo el tiempo. Diario platica con Dios. Eleva tu oración. No importa dónde te encuentres. No importa dónde escuches este audio. En qué lugar estés. Siempre pon a Dios en primer lugar. Y todo lo demás llega por añadidura. Dios es lo máximo. El amor de Dios. Es para todos. La bendición de Dios. Es para todos. Solo. Pídelo con fe. Pídelo con devoción. Y pídelo de todo corazón. De todo corazón. Arrodillados. Delante de Dios. Pídale con mucha fe. Que Él los cuide. Y que Él los bendiga. En donde quiera que estén. Que los libre. De todo mal. De todo problema. Que los libre. De la envidia. De los hechizos. De las brujerías. De cualquier tentación. De cualquier enemigo. Que Él los cuide. Y los proteja. En el nombre de Jesús. Amén.